A toda la gente del podcast que nos escuchan también allá por Spotify, gracias por escucharnos. Toda la gente que nos sigue en las redes sociales en general, estamos en YouTube, estamos por supuesto transmitiendo en Facebook y estamos ya hasta en TikTok. Pero bueno, arrancamos señores, señores, los sobrevivientes, mi querida Yasmín Fajardo, compañera, comadre Charolastra, amiga, ¿cómo estás, mi Yasmín? Me encanta que ya soy Charolastra, comadre y todo lo demás. Muy contenta, muy feliz de tener una gran amiga. A otra gran amiga que conocí a través de los mundos virtuales del internet, del Twitter, que siempre me oyen hablar de él. Siempre estoy platicando de mis andanzas en Twitter. Es una de las grandes mujeres que he conocido y es un personaje maravilloso. Pero antes de presentarte, Ana Marito, cuéntame, ¿cómo estás tú? Pues igual que la semana pasada, con mucho calor. Ay, Maru. Un calor tremendísimo que está haciendo aquí en la ciudad gris y metálica. Pero, pero sabroso, aguantamos, ¿no? Aguantamos. Es parte del encanto. Dicen que todos nos va a estar haciendo calor de aquí hasta como dentro de un mes, dos meses. Entonces, pues vamos a aguantar. Pero bien, todo bien, millas. Muchas gracias. Todo bien. Y bueno, pues ahora sí, sin más, pero les quiero presentarles a todos nuestros amigos. A Darcia, a Darcia Pineda, que es una mujer, es una mujer gamer. Le gustan los videojuegos, pero eso tiene una razón de ser. Mayormente es que ella hace videojuegos. Entonces, hoy nos va a platicar un poquito de todas las perspectivas del futuro, de qué onda con las mujeres en los videojuegos. Ella estudió, fíjate, ciencias computacionales. Y bueno, a raíz de eso empieza a desarrollarse en toda esta parte que es el mundo gamer, el mundo de los videojuegos. Entonces, al día de hoy, el día de hoy, este es un senior producer o en Tag Quiz, que es una empresa creadora y productora de videojuegos. Ya nos va a explicar de qué va y todo. Así que ponga mucha atención, porque justo estábamos platicando que hay muchas mujeres que dicen, ¿qué estudio? ¿Qué voy a estudiar? Y de repente que les da por las artes visuales y las audiovisuales. Y bueno, ella nos va a explicar de qué se trata esto de hacer los videojuegos y de trabajar en la industria de los videojuegos. Muy bien, Dacia, bienvenida. No, gracias a ustedes por tenerme acá, por invitarme. No, al contrario. Además, Marito, déjame que te cuente que es embajadora de una organización que se llama Woman in Games. Es la líder de Woman in Game X, que es el capítulo de México. Líder de producción. Líder de producción. Líder de producción. Sí, sí, porque líder también, pues, padre, próximamente, claro que sí. Y bueno, participo en muchas comunidades, en una de ellas que se llama, por ejemplo, Seguro Juego, que también suena muy interesante, que ya nos va a comentar. Y tiene unas experiencias y una cartera de historial en el desarrollo de videojuegos. Y ha hecho proyectos como Spider-Man, Unlimited, Evo Island y Flash and Watch, entre otros. Y además, acaba de hacer un proyecto padrísimo colaborativo con Argentina, con Brasil, con Colombia, ¿verdad? Colombia, Paraguay, también. Y ya también nos va a contar de todo eso, así que, ¿qué te parece? No, pues, padrísimo. Tenemos muchas preguntas y todavía ni la dejamos hablar. Hombre, gracias. Hola, gracias. Gracias, bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. La verdad que es un orgullo. A mí siempre que tenemos una mujer así, que destaca en lo que haga, me encanta que las mujeres, yo siempre lo he dicho, son muy inteligentes, son muy trabajadoras. Son muy comprometidas, entonces, qué padre que estás con nosotros. La verdad es que nunca había platicado con una mujer que se dedicara a esto de los videojuegos. Como que siempre pensamos. Has platicado con alguien que haga videojuegos en general. Que no somos muchas personas. Videojuegos sí tuvimos hace poquito, ¿verdad, Yas? Hace poquito tuvimos a alguien ahí, este, metidazo, pero era hombre. Me refiero que es muy raro. No hace videojuegos, participa, o sea. Participa, sí. Es que es diferente. Hay mucha gente que juega o estremea, pero que hagamos videojuegos, o sea, personas en general, somos muy pocas. O sea, sean mujeres, hombres, o de cualquier género, o sea, somos muy pocas personas. Pero si digo, conocer a alguien que haga videojuegos, todavía es más raro que a alguien que le gusten o que haga algo con videojuegos. Claro, claro, sí, estoy de acuerdo contigo. Oye, y ahorita que dices eso, por ejemplo, ¿cuántos son en tu empresa? Creo que el último conteo que hicimos, andamos como en los ochenta y algo. Que se dedican a hacer videojuegos, a desarrollarlos. Sí, sí. Y de esos ochenta y tantos, ¿cuántos son mujeres? Eso sí, no somos muchas mujeres, pero al menos en las áreas de producción, que es básicamente, si lo hablamos como en otras industrias, lo que yo hago es project management. Eso es, no más que tenemos título bonito en el lado creativo, que es producer o productor, porque pasa lo mismo en cine y en televisión y todo. Es el mismo título que tenemos ahí, pero no más es como más bonito. Pero acá en la empresa de nosotros, ahí sí quienes estamos a cargo de los proyectos somos mujeres. Ahorita sí tengo a dos chicos que estoy entrenando, pero son mis juniors, pero apenas a ellos los estoy metiéndolo a esto. Ok, fíjate. ¿Qué pasó, Yol? Y así, cuéntanos, ¿cómo empiezas? ¿Cómo te da esta cosquilla de qué voy a hacer cuando sea grande y quiero hacer videojuegos? Ah, es todo bien raro, o sea, siempre me han gustado los videojuegos, o sea, desde chiquita a jugarlos y todo. Una de las mejores épocas de mi vida fue, yo no tenía consolas en mi casa, pero la hermana de mi mamá, y lo digo así porque sigo mi tía, puede ser cualquier tía, pero es específicamente la hermana de mi mamá, abrí un negocio de renta de videojuegos, o sea, tenía sus cuatro teles, dos PlayStation 1 y dos Nintendo 64. Y tenía un montón, montón de juegos, entonces yo era la buena sobrina que se ofrecía cuidarle el negocio, que obviamente nomás rentaba tres de esas televisiones porque la otra yo me la pasaba jugando algo, entonces... Tenías que probar el producto. Tenía que aprovechar, exactamente. ¿Qué jugabas, Dacia? ¿Qué jugabas? De todo. La verdad era que de todo. Creo que de lo que más me gustaba jugar, sí estaba jugando con mis primos, éramos muy fans de jugar GoldenEye, pero el de 64, no hablemos del otro, el otro no existe. Nos gustaba mucho también, bueno, así como colaborativos, ese, obviamente los Mario Kart, los Pokémon Stadium, este, King of Fighters, o sea, pues jugábamos de todo y aparte yo sí estaba jugando sola, pues ahí me adaptaba que los Final Fantasy, que sí me agarraba los Marios, me robé lo que estuviera a ver qué es lo que había, pero a ver qué es lo que me gustaba. O sea, hasta los Tony Hawk y los de Snowboard, o sea, jugué de todo, la verdad. A mí me tocaron los palitos de tenis, los de tenis, los de ping-pong. Y Pac-Man, que me encantaba Pac-Man. O sea, estoy un poquito más atrasada en todo eso, ¿verdad? No, pero se vale. Y esa tiene historias muy cool. Y pues de ahí, buscando como qué estudiar, estando yo en la prepa, bueno, antes de empezar a pensar en qué estudiar, en la prepa conozco a alguien que se convierte en un buen amigo, que él ya tenía un estudio de videojuegos en ese entonces, y nos habla de cómo es la industria en México, cuando en ese entonces eran como dos, tres estudios. Ahorita somos como 60, 70 estudios en México, o sea, somos un montón de gente. Y pensé, como que me llamó la atención así como considerar el hecho de que, ah, mira, sí se pueden hacer videojuegos, o sea, como carrera en México. Porque si no era en México, era pues irte a Estados Unidos, irte a Europa o irte a Japón. O sea, no había como que mucha visión para México. Ya viendo que quiero estudiar, la verdad es que yo estaba considerando robótica, bueno, específicamente mecatrónica, me gustan mucho los robotsitos, y mi idea era, pues, estudio eso y me voy a Disney como Imagineer haciendo los robotsitos que tienen ellos, los animatronics. Yo pensando en grande desde el principio. Sí, sí, sí. Y bueno, para los amigos que no conocen qué son los animatronics, son todos estos muñecos que parecen como botargas, pero animal, pero que tienen movimientos mecánicos. Sí, son todos los robotsitos que tienen alrededor de todas las atracciones, que todo lo que se mueva, casi todo eso es un animatronics. Y por cuestiones económicas, pues, no podía irme. Yo soy de Mazatlán, yo estoy estudiando allá. No podía ir a Guadalajara o a Monterrey o a Ciudad de México, que era donde estaba la carrera de mecatrónica en el TEC de Monterrey, porque soy exatec. Y pues me voy por la siguiente opción, que es la carrera en tecnologías computacionales, porque tenían una especialidad en como inteligencia artificial y videojuegos y cosas por el estilo. Y dije, pues, vámonos para allá. Pensando no tanto en mi ojo, sino en inteligencia artificial robótica. O sea, yo seguía con esa idea de animatronics y demás. La verdad, desde que ya en la carrera descubrí que la electrónica y yo no nos llevamos. O sea, le entiendo, pero es como amor apache de que no. Es mucha matemática, ¿no? No, ese no era el problema. O sea, la parte de específicamente conectar cositas, y sea, la parte ya de electrónica, de conectar y es, no es para mí. O sea, lo sé hacer, no me gustó. Así, no me gustó. Y, pues, me seguí enfocando más en la parte de inteligencia artificial y después vi que también eso lo podía aplicar a videojuegos. Empiezo a verlo de dónde voy a hacer mis prácticas profesionales. El Tech DemoTripe me ha dado la oportunidad de buscar en otros países y ellos me iban a ayudar con eso. Y dije, pues, vamos a tirarle alto otra vez, que puedo perder, ¿no? Y siendo fan de Diablo y que sabía que estaban trabajando en Diablo 3, los de Blizzard, en ese momento. Digo, pues, vamos aplicando al internship y ya. No pasa nada. Estaban en Dinamarca la creación del juego en ese entonces. Y ahí estaba la División de Inteligencia Artificial para Diablo en Dinamarca. Entonces digo, pues, ¿qué pasa si aplico? No pasa nada si no aplico también. Así que, pues, vamos viendo. Y, obviamente, me bateron. Pero no me bateron porque no fuera buena o que no tuviera los skills o que no pudiera hacerlo, sino que su internship era para los de doctorado para arriba. Y yo estaba en la licenciatura. Entonces yo no iba a poder entrar ahí. O sea, estaban ya aprendiendo cosas como que muy específicas y yo todavía estaba apenas acá súper mocoso aprendiendo, ¿no? Por una y otra razón, termino más en otras industrias que no tienen nada que ver. O sea, terminé haciendo prácticas y cosas. Pasé por irlebrando, pasé por pinza, que son los que hacen atún dolores y más atún. Ahí no, suena raro, pero tienen todo un sistema enorme de manufactura y de cosas y de sistemas también de software y de cosas alrededor. Es más grande de lo que creen. Y terminé después de eso en... O sea, más resignada, la verdad, a que no iba a encontrar algo tan de ese lado de inteligencia artificial y de cosas al menos de que fuera a investigación en México. O sea, no estaba encontrando en ese entonces. Le estoy hablando que ahorita inteligencia artificial, pues sí encuentras en todos lados, pero estoy hablando de 2010, 2011, cuando todavía no era como que acá el boom ni nada, que no era tan hablado. Terminó en Oracle. Pues buen trabajo. La paga estaba bien, me ayudó a pagar mi beca y mi apoyo estudiantil y todo. Entonces lo agradezco un chorro. Pero pues no estaba haciendo lo que me hiciera feliz. Entonces dejo Oracle y empiezo a molestar a esta persona que les digo que se convirtió en mi amigo, que conocí en la prepa. Fíjate. Ajá, sí. Por eso hay que tratar bien a toda la gente en la prepa, ¿verdad? Nunca sabes con quién te vas a topar luego. Esa es la primera moraleja, claro. Hay que tratar bien a todos. No nomás a eso. Y pues le digo así como que, dude, pues dame champa en tu estudio, ¿no? Y la verdad es que me dice así como que, o sea, no me lo dice tal cual, pero sí me dice así como que, no, o sea, ya estamos por cerrar, vamos a la bancarrota, ya mejor vamos a abrir casi que otro estudio porque este nombre ya no va a funcionar. Pero me dice, ¿sabes qué? Está Game Love buscando productores. Y yo así como de, ¿y cómo se come eso? No, o sea, porque no saben ni siquiera bien que era lo que hace un productor. La verdad es que no lo supe hasta que estuve trabajando. Nadie me contó qué era ni nada. Apliqué, fue una cosa súper rara. La mayoría de la gente que entra a la industria me dice que les toma meses conseguir un trabajo pues haciendo videojuegos. Yo tuve la suerte de que, o un chingo de suerte, o ellos estaban muy desesperados, no sé cuándo las dos o las dos puntas, de que mando mi currículum, me contactan ese mismo día que lo mando, me mandan a hacer las pruebas, duro unas semanas haciendo la prueba que me mandan. En cuanto al entrego, me marcan. Tengo la entrevista con el que termina siendo mi jefe, que ahorita es un muy buen amigo. Y literal es de que así como que, en el lapso de una semana, me dicen, ya vente. O sea, ya te queremos acá. Yo estaba en Guadalajara. Yo pensé primero cuando apliqué que iba a ser en Guadalajara. Y no, era en México. Sí, esa cosa hasta el norte que está lo más arriba de México. Geográficamente hablando, es la cosa más alta. Y fue así como que, mexical. ¿Y eso dónde está? Y donde más calor hace, ¿no? Además. No, pero es que es, o sea, mientras no has ido, ¿no sabes el calor que es? Porque dije, bueno, yo que estaba en Juliacán y que pues conozco el calor de allá y pues soy de Mazatlán y me han tocado los cercanes y pues, o sea, calor lo conozco, ¿no? Me voy a Mexicali. Empiezo a trabajar allá. Está súper cool todo. Tengo la oportunidad de que mi primer juego es un viejo que se llama Epic Battle for Haven, que es para la película Epic de Blue Sky. Que la encuentran, de hecho, sé que ahorita encuentran la película en Disney Plus. Es la de unos colibrís. Y están, o sea, no son nada más los colibrís, sino son unos bonitos que están chiquitos y que son como soldaditos que usan a los colibrís en lugar de caballos. Básicamente. Ok. Es muy de niños. Es del 2012. ¿Dos mil? Sí, dos mil dos. Y pues, ahí empecé y ya no me salí de ahí hasta que nos dijeron bye bye a todos. Literalmente nos cerraron todo el año. ¿Eso cuánto fue, Asia? Pues, entré a trabajar con ellos en el dos mil doce. Dejé trabajar con ellos en el dos mil diecinueve. Ok. Siete añitos. Siete añitos que estuve con ellos. Siete añitos. Y aprendí muchísimo. Es lo que te decía, aprendiste muchísimo. Ahorita, en la empresa en donde estás, ¿es una empresa mexicana? ¿Es una empresa americana? Es una empresa mexicana. Bueno, para los que no saben, Game Love es una empresa francesa. Perdón. Que tiene, bueno, tenía en algún momento de la vida como 35 estudios alrededor del mundo. Y uno de los estudios más grandes en América era el de Nueva York. Bueno, Montreal, Nueva York y nosotros en Mexicali. Nadie tenía ni la más remota idea de qué hacíamos. En Mexicali todo el mundo decía que éramos una maquila más que existía. Porque Mexicali es mucho de maquilas y de manufactura y todo. Entonces, para todo el mundo éramos una maquila más. Ok. Nadie tenía idea de lo que hacíamos. Pero, pero, sí, aprendí muchísimo. Conocí muchísima gente que a la fecha trabajo con ellos. De hecho, el que se trajo Game Love a México, que fue ahí a Mexicali, es el CEO y fundador de la empresa en la que estoy, que se llama Takwis. Él es franco-mexicano. O sea, él nació aquí, pero su mamá es de Francia, estuvo un tiempo allá, por lo mismo, trabajó allá en Francia, entró en Ubisoft, estuvo en Game Love, se trajo Game Love para acá y ahorita ya abrió su estudio aquí en México, ¿no? Padrísimo. Oye, así a grandes rasgos, ¿cómo funciona entonces este tipo de negocios? O sea, sin que nos hables, pues, de la médula del negocio, pero, ¿ustedes le hacen los juegos a empresas para que se jueguen en Nintendo y ese tipo de aparatos? ¿O ustedes ya tienen una marca comercial? ¿Cómo es? Depende de cada estudio. O sea, por ejemplo, en el caso de Game Love, era, Game Love ya tenía su propio presupuesto, ya tenía sus propias ventas, porque Game Love tiene 30 años existiendo en el mercado. Ay, perdón. Alguien anda aquí de metiche. Y con esos 30 años en el mercado, siendo los primeros en el mundo y todo, pues, obviamente tenían un capital que, pues, no todo el mundo tiene. Claro. Con Taglist tenemos como dos divisiones. tenemos una división que es interna, que lo que hacemos son juegos internos, son proyectos de nosotros basados en ideas que tenemos, pues, alguien en el equipo y tenemos la otra división que es en la que yo estoy directamente trabajando, donde ahí sí, si tú eres alguien o una empresa o una persona que dice, ay, tengo una idea genial y tengo el dinero para hacerlo, pues, vienen con nosotros y nomás nos dan esa idea, nos dan ese dinero y nosotros hacemos que mágicamente tengan ese juego. Ok, entonces yo, por ejemplo, te diría, a ver, yo tengo muchísimo dinero y quiero hacer un juego, un videojuego que se llame Los Sobrevivientes, ¿no? O sea, entonces, ¿qué haría, por ejemplo, Dacia, ¿no? ¿Qué me diría, a dónde me pondría, qué serían los personajes, cuánto tiempo llevaría desarrollar este videojuego que sería un bestseller, por supuesto? Pues, primero sería como, como todo proyecto, o sea, en cualquier industria es empezar como a decir, pues, ¿qué es lo que conlleva? ¿Cuál es el objetivo que se quiere lograr? ¿Qué es lo que? Una cosa que tenemos mucho en áreas creativas es, pues, ¿cuál es tu público target? O sea, ¿a quién va a ir dirigido? ¿Para qué plataformas va a ser? Porque obviamente cambian costos y todo y los alcances y es para una Xbox, para un PlayStation, para un Nintendo Switch, para un teléfono, para computadoras, entonces depende mucho también de eso. Y si ya tienes tú como que una idea general de qué es lo que quieres, de qué trate o cuál sea el tema general del juego, nosotros tenemos personas que están en el equipo de game design y de narrativa y de dirección de arte y todo, entonces es como que se hacen juntitas con todos, así como de, a ver, ¿cómo te gustaría que fuera tu juego? porque al final de cuentas no es nuestro juego, sino es de la persona que llegó con la idea y que tiene el dinero, pero nosotros guiamos a esa persona para encontrar cuál es esa idea que se quiere plasmar y ya le hacemos sugerencias de, mira, podemos que sea así, que sea acá, que se mueva así, que te parecen estos conceptos de personajes, estos conceptos del ambiente y se van creando las narrativas, se van creando las historias, se van creando las cosas y obviamente una vez que se hace como el bosquejo de qué es lo que se quiere hacer, ahí ya hablamos de cuánto tiempo realmente va a tomar hacerse, porque primero es... ¿Pero medio? Depende de los juegos, hay juegos que, puedo decirte que salen en un año, seis meses, hay juegos que tardan tres, cuatro años, cinco años en hacerse, entonces es como que muy relativo de cuánto tiempo tarda uno en hacer algo. ¿Cuántas personas, cuántas personas están involucradas para un juego? Porque no eres tú nada más la que estás trabajando. No, somos muchísima gente, pero depende del juego, depende del alcance, o sea, yo puedo decirles que en Game Love teníamos equipos donde eran 250 personas trabajando en un solo juego, o sea, desde la gente que estaba en... Sí, 250 personas fácil o más, o sea, entre las que estamos en preproducción, más la gente de producción, más la gente de Quality Assurance, más la gente de marketing, más la gente de abogados, o sea, toda la gente que realmente está involucrada, a final de cuentas si éramos como 200, 300 personas. Considerando que ahorita estamos como que en un ambiente más no triple A o que es más indie, que también le llamamos así como independiente, no suelen ser equipos tan grandes, hay juegos que han nacido con equipos de 5 personas, hay equipos que van 15, 20, 30 personas, o sea, depende muchísimo de el tipo de juego y cuánto dinero hay también y cuánto tiempo queremos que dure en hacerse, porque son muchas como las variables que puede existir. ¿El juego más famoso de ustedes? ¿De los que yo he trabajado o de los que tenemos ahorita en la empresa de que trabajo? Los que tienen ahorita la empresa. Es que todos los que me mencionaste, yo estoy como Yasmín, yo nada más conozco Pac-Man. De los que yo he trabajado, o sea, el más famoso fue que de los que yo he trabajado en la vida fue Spider-Man Unlimited y fue genial trabajar junto con Marvel y todo y fue así como que ñoñar bien bonito cuando eres un fan de Marvel y haces cositas así. Pero ahorita el juego más grande es que ahorita no lo hemos terminado. O sea, de los juegos internos y de los juegos que traemos con clientes, el último que sacamos se llama Evo Island y ahorita estamos trabajando en un proyecto que está un poco más grande con otro cliente que de hecho si ya les puedo contar cómo se llama porque ya lo publicaron ellos. Se llama Battle of Kingdoms va a estar bastante interesante. Todavía no tenemos fecha de salida o sea, cuándo va a salir esperamos que sea este año pero nos está quedando bonito la verdad. Oye, así como yo decía que para mí me tocaron las rayitas que se pasaban la pelota como si fuera tenis, vamos, al día de eso hoy es lo más aburrido del mundo y será lo más aburrido del mundo, ¿no? O sea, yo me acuerdo de Pac-Man luego de los Mario Broses y luego ya de verdad de historias en las que te metes y yo creo que por eso le encantan o deportes, ¿no? O sea, todo lo que son los FIFA y que la gente se siente Ronaldo y Pique y cualquiera de todos ellos, ¿no? Pero ya no, ni siquiera estamos ahí, o sea, ahora en donde los personajes son reales y tienen la carita y el uniforme tal cual y marcan tendencia y aparte hay publicidad en las gradas de los estadios, ahora estamos pasando a la realidad virtual. ¿Qué significa para ti este cambio, ¿no? Este cambio en donde además pues ya uno se mete y vive un concierto o va a comprar en una tiendita como nos enseñaba el amigo Cristian la otra vez, ¿no? Y en donde puedo ver mi ciudad y representarme como yo quiera, ¿no? En un entorno o en cualquier lado, ¿no? O un mundo fantástico. Sí, pues es para mí un como resultado y un camino natural. de lo que vamos. O sea, si empezamos a ver a los videojuegos como eran en los años 80's, a como son ahorita, ¿cómo hemos cambiado la manera en la que interactuamos con las personas a través de los videojuegos? Porque no es nada más el que tanto me divierten o qué tan bonito se ven o qué tan realistas se ven, sino también es cómo cambiamos las interacciones humanas, no cambiar de intercambios, sino de cómo cambiamos la manera en que jugamos con otras personas, ya sea que las tengamos ahí a un lado o que estén en otro lado del mundo. O sea, todos los que nacimos al menos entre los 80's o que nos tocaron vivir más bien entre los 80's y 90's, a todos nos tocó ir a las maquinitas, ver las maquinitas que estaban en las tortillerías y poniendo tu pesito, las monedas y todo para ir apartando tu lugar. O sea, eso es algo que ahorita las generaciones no lo han vivido. O sea, y es raro, pero es triste, pero es también así como que ¿se acuerdan? La cantidad de respeto que teníamos por mantener ese de ah, pues yo llegué primero y yo sigo y nomás ahí está el peso y ¿cómo sabes cuál es el peso de cada quien? Pero todos sabíamos, o sea, era mágico esa experiencia y ahorita no vivimos eso, pero vivimos otro tipo de interacciones que nos llevan justo a estos universos virtuales y al metaverso porque hay un hay un diágonos con el metaverso. Una, hay dos metaversos, digamos, el metaverso de verdad y está el metaverso de marketing que el de marketing es el falso y es puro aire y ahorita no existe. Pero es el metaverso real que es básicamente por ejemplo todo lo que es el universo de de Roblox es un metaverso. Roblox aunque es un jueguito para niños y es algo que la mayoría de los autos no se involucran. He escuchado mucho de ese juego, creo que tenemos que jugar ese juego me queda ya, sabía. Es hermoso, es hermoso. Ya van varias veces que escucho Roblox y Roblox y Roblox y aparte creo que lo bajas ahí en la aplicación de tu teléfono, ¿no? Lo puedes hacer en una computadora, no necesitas descargar nada, ni tener una cuenta oficial ni nada, o sea, y tiene la habilidad de que pues tú creas a tu personaje, pero son personajes así como que medio cuadraditos, entonces como que muy parecidos los de todos. Obviamente pues interactuar con otros usuarios y comprar cosas y hasta alguien si tiene el sueño de ser de que el diseñador de modas puede crear los diseños y venderlos dentro de Roblox por dinero real, o sea, no es nada más de venderlos por cualquier currency o cualquier moneda que tenga el juego, sino por dinero real. Hay gente que hace dinero a través de Roblox y así hay muchísimos metaversos que sí existen, que sí son de verdad y que sí es una realidad virtual que estamos viviendo, pero no es la que muchos ahorita creen que es y que les están vendiendo como concepto de que es un metaverso. Oye, ¿y te refieres básicamente por la calidad todavía de las imágenes y todo eso o por qué? No, un metaverso para quienes estamos en las industrias creativas son totalmente inmersivas, o sea que tu interacción, tu manera de ser, tu vida se ve reflejada dentro de ese juego. o sea, por ejemplo, puedes tú en Roblox generar dinero dentro de Roblox sin generar dinero en la vida real, pero que puedes comprar tu mansión y con eso hay una niña aquí en México que tiene no me acuerdo cuántos millones de seguidores porque es streamer, tiene como nueve años, once años, es hermosa en cuanto a su forma de ser y todo, jamás ha mostrado su cara, eso así, amo eso de parte de sus papás a nivel de seguridad, pero ella todo lo que hace sus entrevistas las hace a través de Roblox, o sea, si tú quieres hacerle una entrevista a ella, tiene que ser a través de Roblox porque ella nunca va a estar en una cámara mostrando su cara, su persona real, siempre va a ser su avatar, o sea, hasta su nombre jamás lo vas a saber a menos de que sea cercano a sus papás, siempre vas a saber solo su nickname, entonces, ese tipo de metaversos sí existen y son reales y vamos a tener muchísimas cosas alrededor de eso, pero eso de, o sea, los conciertos que hay dentro de videojuegos también entran un poquito en el metaverso, pero no es un metaverso completo, porque es una situación dentro de un videojuego, pero no es el todo del videojuego, o sea, no lo, solo son momentitos, no son, no son el 100% del juego, o sea, no son parte de, solo son instancias, pero eso de que ya están de que con realidad virtual, o sea, pero ya con los headsets y todo así de que con los lentes de realidad virtual, porque pues también está esa otra parte, sí ya hay de que, ah, pues voy a tener una conferencia y la puedo dar con mi avatar y la puedo dar a través de eso, o sea, eso sí sigue siendo parte del metaverso. Y aparte, esto está iniciando, ¿no? O sea, este concepto del metaverso. No, esa es la bronca. El metaverso tiene años existiendo en videojuegos, solo que no le llamábamos metaverso y el metaverso ahorita es una cuestión de marketing. El concepto, el concepto que está desarrollando Facebook, es marketing y es puro aire, hasta ahorita lo que han vendido. Pero, ¿se sabe para dónde va? No tienen ahorita una idea ni ellos de dónde van, no. Me quisiera yo imaginar, por ejemplo, tratando de traducir a mis palabras, de mis términos, el metaverso. Por ejemplo, un metaverso sería una escuela de medicina en donde yo pudiera entrenar a la gente, pero a la vez se pudiera a través de esta escuela de medicina virtual operar a una persona. ¿Esto podría ser el metaverso? Sí, eso puede ser parte de, considerando que ahorita ya tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama este robot de cirugía? Creo que se llama Einstein, creo. Pero es un robot que básicamente, o sea, el doctor no opera a la persona, sino es un robot gigante y él está en una como cabina y desde la cabina tiene las, las como, si lo hablamos a nivel de videojuegos, tenía pues como los controles y todo, los botones y las formas y no lo maneja como manejarías tus manos, o sea, tiene que controlar con las palanquitas y las cosas que tiene y está viendo así con un super zoom lo que está viendo la cámara del robot que está operando. Entonces, imagínate que podamos hacer eso a través de un metaverso, a través de que no esté el doctor en la, porque ahorita el doctor tiene que estar en la misma sala, en la misma sala de operación, nada más que desde el robotcito ese, pero imagínate que se pueda hacer de que, ah, alguien, un paciente en Argentina necesita una operación con ese robot, pero el doctor por cualquier cosa está en Suecia y que se puedan conectar y que puedan hacer esa operación, eso sería parte del metaverso. Todavía no estamos ahí, todavía no estamos, pero sí es la idea que existan esas conexiones virtuales que se puedan traducir a la vida real. Ese es el metaverso que hay, que hay una conexión con lo real, que en los videojuegos lo tenemos. Por eso digo que hasta ahorita lo que han hecho a nivel de marketing suena bien padre, pero sigue siendo marketing. O sea, sigue siendo esa parte bonita de lo que se habla, pero no hay nada tangible aún. Ok. Ya sé. Pero vamos por buen camino. Ok. Otra, otra cosa. La gente, los papás y todo, decíamos, bueno, los videojuegos, o hemos dicho, los videojuegos, el iPad, el iPhone, son la nana de los hijos de hoy, ¿no? O sea, hay una serie de cuestiones que denostan a los videojuegos que donde dices, bueno, pues es perdedera de tiempo, te lavan la cabeza o son demasiado agresivos por todos estos bélicos que hay donde usan las armas y todo esto. ¿Qué opinas tú desde el lado de la creación de los videojuegos? Porque yo también conozco cosas muy bonitas, ahí me voy con mi hijo, ya estoy más moderna, a Club Penguin, que le encantaba a mi hijo y que le enseñaba cosas, ¿no? O sea, pero bueno, sin sesgar todo esto, ¿tú qué dices? ¿Son buenos o malos? ¿Cuál es la moderación? ¿Cuál es el justo medio para aprovecharlos y disfrutarlos sin que sea un enajenamiento? Ok, qué bueno que tocamos este tema porque justo de esa idea, de esas nociones que tenemos culturales, más que nada son culturales, es que nace el colectivo Seguro Juego. Justo, justo por eso. Somos, colectivo Seguro Juego, somos un grupo de personas que nos dedicamos a crear videojuegos en México, más algunas personitas que tú ya conoces a Beto Salva, también ahí anda metido con nosotros en eso. Tenemos personitas que no necesariamente le entran a los videojuegos, pero también les importa esa visión y ese conocimiento que no se tiene o sí se tiene sobre los videojuegos. Entonces, a nivel de creación y a nivel de jugadora, a nivel de consumidora, a nivel de todo lo que puedo yo hacer en videojuegos o con videojuegos, la verdad es que los videojuegos son para todos, hay para todos los gustos, todas las necesidades, pero al mismo tiempo no todos los videojuegos son para todos. Porque así como tenemos en el cine, en la televisión, clasificaciones, porque decimos, bueno, una película clasificación C, D, pues, ¿cómo vas a llevar a un niño de ocho años a ver esas cosas? ¿no? O sea, no. El problema que tenemos es que no nos fijamos cuál es la clasificación de videojuegos, que es la misma. De hecho, en México, desde mayo del año pasado, no, mayo de 2020, de hecho, se metió una ley en México de la clasificación mexicana de videojuegos. usa las mismas letras que usamos en el cine. A, B, C, y D. Entonces, no es como que les estamos vendiendo algo, que el gobierno nos está diciendo, ahí les va algo que no van a conocer. No, se fueron por algo que todos conocemos, que no hay manera que digamos, ay, no sé qué es eso, ¿no? Hay videojuegos que yo sé que me lo han dicho papás, niños, que me dicen, ah, es que yo juego Free Fire. Free Fire es ahorita un juego de los más jugados, pero no es un juego para niños. O sea, literal, conozco niños que están jugando eso, que tienen 9 años, 11 años, 12 años, y es un juego para mayores de 18. Pero los papás no se fijan. O sea, ahí sí es de que los papás no se fijan, o los abuelos no se fijan, o los tíos no se fijan, cuando les compran esos juegos a los niños porque dicen, ah, es que son juegos, pues es para niños. Porque tenemos ese concepto cultural en México de que videojuegos igual niños, caricaturas igual niños. Igual, las caricaturas son caricaturas que no son para nada para niños. O sea, tenemos animes que dices, Dios mío, santísimo, esto es como para 25 para arriba. O sea, no. Y pasa lo mismo en videojuegos. Entonces, ahí es más una cuestión cultural y un poco de ignorancia. Aunque es un efeito que digamos ignorancia, pero es eso. O sea, de que hay una ignorancia en que existen clasificaciones y tenemos a niños de 9, 10, 11 años jugando cosas que tienen una clasificación C o D. Y pues, ahí es culpa de los papás, no de nosotros que los creamos. Entonces, a nivel de creación, yo estoy creando videojuegos, yo pago para que certifiquen mi juego, no una institución, sino un montón de instituciones internacionales, porque hay muchas, y que digan qué clasificación le dan para cada país según las concepciones de cada país. O sea, porque, por ejemplo, para nosotros se nos hace nada que un personaje traiga falda y que traiga una playera con manga corta. O sea, se nos hace nada. Si ese mismo personaje es presentado en Medio Oriente, allá no te dejan usarlo. Tiene que ser o completo, no, no burca, pero tiene que ser manga larga y tiene que ser pantalón o falda larga. pero no puede ser corta. O sea, no necesariamente es de que, ay, ¿por qué? Todo cubierto. No, no, no. Puedes usar el mismo personaje pero tiene que tener ciertas restricciones visuales. O hay países que dicen como, por ejemplo, creo que era Cajacstán, que no puedes tener sangre roja. O sea, son detallitos que cada país dice, o sea, lo hacen ellos, o sea, su justificación es de que si fuera roja estarían fomentando que los niños y las personas que juegan se vuelvan violentos porque no hagan esa, no pueden hacer esa diferencia entre que es un videojuego y que es la realidad. O sea, tienen cosas muy interesantes, cada país tiene sus reglas. México. ¿Cuál es el mejor mercado de Asia? Depende de qué estamos hablando. ¿De ventas de consumo? ¿Para vender? Estamos en 2022, en un mundo muy globalizado, entonces, si alguien va a sacar un juego, yo diría, sáquenlo para todos lados. ¿Por qué te vas a detener en un país? ¿Por qué te vas a detener en un solo lugar? Casi todos los que hacemos videojuegos los hacemos primero en inglés antes que hacerlo en otro idioma, aunque sea el idioma local. Por lo mismo, porque es más fácil que un juego en inglés, aunque no le metas traducciones, va a ser posible que se ha jugado en otros países. Si ya nos vamos a consumo del... creo que las últimas estadísticas que tengo son del 2020. Sí, 2020. En México traíamos al tercer lugar a nivel América en consumo. O sea, Estados Unidos, Brasil y luego México. Ok. Y aún así México seguía haciendo un montón de millones de dólares. Puro consumo de videojuegos, no en creación, o sea, consumo de videojuegos. Videojuegos que fueron comprados durante ese año. O sea, no videojuegos que hubieras comprado antes, comprados en ese año. Qué bárbaro. Entonces, también, o sea, es también algo cultural. O sea, de América Latina, Brasil gana. Claro, siempre. De Asia, Corea. ¿Hay ahorita alguna tendencia que indique, por ejemplo, ustedes a los creadores de juegos que tienen que desarrollar más para alguna aplicación, para alguna consola o tienes que hacer para todo igual? O para móvil, sí. Depende de cuánto dinero tienes de presupuesto. Porque, pues, obviamente, hacer algo para móviles, o sea, para teléfonos, es más fácil que una persona tenga un teléfono o alguien en el equipo tenga un teléfono. Pero, si quieres desarrollar para una consola, tienes que convencer a los dueños de la consola, ya sea Nintendo, Xbox, bueno, Microsoft o PlayStation, que quieres hacer un videojuego para ellos y tienes que pagarles para que te den un Xbox, un PlayStation, un Nintendo Switch, que sea versión development. Porque no puedes usar los que venden al público para desarrollar, tiene que ser uno especial para que tengas acceso al código. Entonces, depende mucho de qué tanto presupuesto tienes para ver cuáles consigues, qué tanto puedes conseguir. Qué tanto se necesita porque yo veo que Yasmin ya está haciendo cuentas, como que quiere lanzar un juego, como cuánto aprox. Depende del juego, depende de la idea. O sea, si me dices algo tipo, no sé, ¿cómo que les gusta? ¿Un tipo Candy Crush? ¿Es así como conocido? Un tipo Candy Crush. Tipo Candy Crush. Si estamos hablando de eso, tienes dos opciones. Una, empezarlo desde cero, que obviamente te va a tomar más tiempo, te va a tomar más dinero, recursos, todo. O es muy probable que ese tipo de juegos ya existen a la venta por alguien en Asia que lo vende como por 100 dólares el código fuente y ya te lo dan así como que toma la lógica del juego, el cómo va a funcionar, la creación de niveles, todo. Y pues tú nada más te dedicas a cambiarle los colores, la forma que se ve y se vea diferente. De hecho, por eso luego hay como que muchos juegos de lo mismo. O sea, que nada más cambian los colores o las formas porque alguien lo vende a 100 dólares y pues 100 dólares si lo consideras de que le pones publicidad, generas dinero. Entonces ya le vas dando a vender. ¿Vender el código fuente es como darte los derechos? Sí, algo así, pero no es el derecho de... Es la lógica y el cómo funcionan los comandos. Lo que quiero entender yo, por ejemplo, es que si tiene que ver con propiedad intelectual porque yo te vendo el código fuente y luego tú... ¿No qué? No cuenta. Es de esos detalles, es como de esas zonas grises que hay porque en software sí tenemos diferentes tipos de licencia de consumo, pero esa venta de código fuente tal cual no va con ninguna licencia. O sea, tú puedes hacer lo que quieras con ese código porque ya lo pagaste. Y lo puedo vender y puedo explotarlo. Sí, puedes hacer lo que quieras, sí. Y nomás pagaste 100 dólares. El código fuente es como la lógica de A te lleva a B y si Maro va a la derecha entonces va a pasar al túnel, al túnel secreto. Pues es el esqueleto, ¿no? El ADN de todo el juego. es el esqueleto, sí, todo. Fíjate nada más. Oye, gracias. Y bueno, finalmente pareciera que el videojuego está complicado y sí, a tu nivel estoy segura que lo es, pero acabas de sacar una iniciativa padrísima que se llamó Pixel Game Jam. Cuéntanos un poquito de qué se trató que fuera semana pasada y que fue este proyecto que incluyó a muchos países de América Latina y a mujeres. Especialmente mujeres. Bueno, empezamos con qué es una Game Jam. Si se acuerdan en lo que es una jam, o sea, la palabra jam normalmente es usada en México como palomazo. Palomazo musical de que pues todo el mundo se junta, que la guitarra, que a cantar y hasta alguien saca alguna cosa por ahí. Eso es un palomazo. Las jam suelen ser ese mismo concepto de un palomazo, pero más en las onditas del jazz. O sea, en los grupos de jazz ellos les llaman jam a esas sesiones de crear música de la nada. Improvisados. Ajá, improvisados. Una Game Jam nace de esa idea. O sea, que muchos dicen es que es un jacatón. Más o menos, no diría que tanto, pero más o menos. Pero es eso, o sea, juntar personas que puede que no se conozcan, puede que sí se conozcan, puede que sean de otros países, puede que ni siquiera hablen el mismo idioma y se tengan que comunicar quién sabe cómo o en inglés o con lo que pueden y que lo único que hacemos es darles un tema y el tema se les da el día que empiece el evento. Estas Game Jams que hacemos suelen durar 48 a 72 horas más o menos. Empezamos los viernes, termina en domingo. Así. Y es de ustedes van a hacer el juego que quieran, como quieran y como puedan con esta palabra de por medio. La palabra que usamos para Pixel Game Jam es unidad. Usamos unidad porque fue una colaboración entre Women in Game X que es la comunidad en la que yo soy parte y Coca-Cola Creations. No Coca-Cola Company sino Coca-Cola Creations. Ellos ya vieron que hay una Coca-Cola moradita que se llama Bite. Esa es una Coca-Cola que sacaron de edición especial y nos invitaron a colaborar con ellos para crear esta Cream Jam con esa Coca-Cola como concepto. Entonces, al ser esa Coca-Cola llamada Bite y Bite siendo una unidad de medición en software, pero unidad también puede ser esa parte de conjugar cosas o de unirte con otras personas, de hacer equipo. O sea, tiene tantos conceptos y tantas cosas que puede ser y que cada quien le puede dar su interpretación a la palabra, que todos los equipos agarran la palabra, se ponen a discutir entre ellos, a ver cuál es la mejor idea, qué es lo que van a hacer, cuál va a ser el concepto de su juego y tienen ese lapso de fin de semana para crear su prototipo, no un juego completo, solo un prototipo. Puede ser que nada más nos hagan los guiones de la historia, hay gente que sí se avienta todo el jueguito programado y ya se lo puedes jugar en la compu y todo, hay otros que dicen bueno, yo no soy tan bueno, no tenemos a alguien que programe, pero tenemos a alguien que diseña muy padre y se lo avientan en, por ejemplo, Figma, que es para diseñar y hacer prototipos de aplicaciones. Entonces, hay muchas maneras y cosas, no se han entregado juegos en Excel, o sea, el querer es poder. Entonces, sí, Pixel Game Jam fue este fin de semana, de hecho, hoy, antes de entrar con ustedes, estaba en un live stream que estábamos haciendo, presentando esos juegos, algunos de los juegos que terminaron creando, tuvimos poco más de 300 inscripciones, si mal no recuerdo, y se hicieron 26 juegos oficialmente. Padrísimo. De hecho, todos los pueden ver en una página que se llama itch. así, itch.io diagonal jam, diagonal pixel game jam, no, pixel guión game jam. Igual, luego que esté esto, por ahí, les escribo cómo se llama. Ok, ok. Y se pueden jugar todos esos juegos que hicieron los equipos, son gratis, pueden accesarlos, están súper bonitos unos, hay otros que están súper creativos, si estás hablando, creo que estás muteada ya. Ya la vi muy contenta, ya la vi muy contenta hablando. Sí, yo vi uno de unos gatitos, este, otros de unas verduras, otros así como más animes, muy padre, me gustó muchísimo, aquí les estoy dejando ya la leía en la página, sí. Muy bien. Y hay muchos jueguitos, la verdad. Padrísimo. Les damos la prioridad a las mujeres, porque queramos o no, la industria de videojuegos sigue siendo altamente dominada por hombres, en un 80, 90 por ciento. Entonces, damos la oportunidad a que mujeres que estén interesadas en averiguar si esto se les da o no se les da, si les gusta o no les gusta, pues entren y lo prueben. porque una de las reglas de las game jam es que las personas que entran, no importa la edad, bueno, ponemos la limitante a veces de que sean mayores de edad, porque meternos con personas menores de edad tiene riesgos legales y no queremos meternos con eso, pero no hacemos limitante de qué tan grande es una persona, qué género tiene, qué sexualidad tiene, nada. O sea, lo que sí hacemos es que se da preferencia, bueno, en este caso les dimos preferencia a mujeres, personas que se identifican como mujeres y personas no binarias. Eso no significó que excluimos hombres, porque si hubo hombres que entraran, pero la prioridad en todo momento para ellos. Las mujeres, muy bien. Oye, Dacia, pues muchas gracias, se nos fue el tiempo rapidísimo, como siempre, mi querida y haz. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales me encuentran como Dacia en Twitter, Instagram y en LinkedIn me encuentran como Dacia Pineda. O sea, busquenme en Google como Dacia Pineda y soy yo. No hay otra, no hay otra, se los prometo que no hay otra. Ok, así lo hacemos entonces, muy bien. Y de verdad, si quieren alguien que comparta, que sabe mucho de tecnología, que sabe también mucho del mundo de los videojuegos, si tienen dudas, que ya no hablamos de estudiar, no estudiar, pero que les puede recomendar y asesorar, es Dacia, es una persona que yo quiero mucho porque le encanta compartir y muy admirada y muy feliz por todo lo que estás haciendo y construyendo en la industria de la tecnología, pero también como mujer, poniéndonos muy en alto a las mujeres, con todo tu carisma y con todo tu talento. Muy bien, pues muchas gracias, Dacia, Jazz, gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad, gracias por dármelo por tener, cuando me quieran invitar a otro cotorreo, pues ahí me dicen. Claro que sí, mucho gusto. Nosotros somos los sobrevivientes en el radio, nos vemos la próxima semana, gracias Jazz. Nos vemos, bendiciones, escuchen el podcast.